El 23, 24 y 25 de agosto, la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, se va a realizar la final de la Copa Buenos Aires, que es una copa que se hace por primera vez en Villa Gesell. Siempre es de la mano de los Juegos Bonaerenses, porque es una copa que es del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En esta oportunidad se separa de los Juegos Bonaerenses y va a ser la final acá, estos días que decía. Los participantes son los mismos que se inscribieron en los Juegos Bonaerenses, no para todas las disciplinas. En esta copa empieza el miércoles, al mediodía, con la llegada de las delegaciones de todos los municipios de la provincia. Hay eventos solo para esas personas, como para la tercera y cuarta edad Gesellina, que puede participar como anfitrión, haciéndose conocer y mostrándose, invitando a participar y a conocer nuestra ciudad. Y después el jueves, a las seis y media de la tarde, hay una fiesta en la Plaza Primera Junta, donde viene una banda que trae la provincia y están todos invitados a participar. Este tipo de actividades promueven el turismo, un espíritu libre, independiente y participativo, donde las redes se tejen mucho más abiertas que en una comunidad o en un municipio. Las esperamos en la Copa Buenos Aires en Villa Gesell, para que se diviertan, para que compitan y para que la puedan pasar bien. Seguramente va a ser la mejor Copa Buenos Aires que haya existido hasta el momento. Muchas gracias, nos esperamos en Villa Gesell.